¿Qué es el programa Temgleo en la EIB? La Escuela Interamericana de Bibliotecología. Esto mediante la estrategia de acompañamiento entre pares orientadas por un lado a disminuir o a minimizar esos factores académicos y sociales tan influyentes o que se convierten en elementos que influyen, que inciden en el éxito o fracaso académico de los estudiantes. Y por otro lado a fortalecer las relaciones tanto entre estudiantes como entre estudiantes y profesores. ¿Qué es el programa Temgleo? Con los chicos que ya están en este momento integrados al programa y esperamos que se vinculen nuevos chicos, tanto como acompañantes y otros como acompañados de primer y segundo semestre. ¿A futuro qué pensamos, qué esperamos realmente que el programa logre consolidarse como una herramienta, un instrumento para que nuestros estudiantes, no solamente los de esta escuela, sino quizá los de otras facultades, teniendo en cuenta que el programa puede replicarse, vean fortalecido eso, lo que mencioné en el comienzo, los habilidades de lectura, escritura y oralidad como un factor incidente en el sobrevivimiento académico? La Universidad de Antioquia, pero también algunas universidades en Colombia y muchas universidades en el mundo, desde tiempo atrás han venido implementando programas de mejoramiento en las habilidades comunicativas de los estudiantes de primeros semestres, cuando llegan a la universidad, pero Temgleo, en la escuela de bibliotecología, tiene un mérito que va más allá del mejoramiento de esas habilidades y es su metodología. La tutoría entre pares, que ha sido la metodología escogida para este programa, permite que el estudiante de los primeros semestres vea en el que está más avanzado una especie de hermano mayor que lo guía, que lo advierte, que lo escucha. Es decir, el programa está brindando la posibilidad de que entre los estudiantes se creen lazos de amistad, de camaradería y de colegaje. A mí no me cabe la menor duda que el Temgleo dejará huella en la Escuela Interamericana de Bibliotecología por su contribución en primer lugar a la construcción de comunidad académica tan necesaria, pero especialmente por su contribución en la formación integral de nuestros estudiantes. Es un motivo para celebrar que este programa existe. Estoy convencida que el Temgleo es un espacio académico y los aportes y los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectoestrutura y la oralidad académica está impactando en la formación profesional de nuestros estudiantes. Temgleo es el hijo que no había engendrado la Universidad de Antioquia y que por fin nace como respuesta institucional a los vacíos de lectura, escritura y oralidad con los que llegan nuestros estudiantes a los primeros semestres. Y que a veces, a pesar de los pesares, continúan durante su carrera esos vacíos. Pero con el nacimiento de Temgleo va a poder lograrse de manera muy efectiva esa permanencia de los estudiantes en la universidad y en la escuela. Bueno, estar en el programa dentro de mis dos roles, el primero como acompañante y el segundo como asistente me ha permitido involucrarme adentrando mucho más en un lado que es el guía, consejera y a veces hasta mi lado. Ya que desde la planeación estratégica y operacional se llevan a la mesa todas las mejores propuestas de los importantes acompañados. Y también cabe resaltar que me siento muy satisfecha al ver en ellos una cara de alegría cuando les reconozco por el programa. Bueno, en el programa tuve la oportunidad de mejorar muchos aspectos en los calles fallados, en la oralidad, en la escritura, en la expresión corporal a la hora de presentar una escritura en el plasma y todo eso. Me parece un proyecto de gran ayuda para los estudiantes campeones de Tramona. Me trajo muchas dificultades, tuve muy buen acompañante, siempre tuve disponibilidad para los que lloran en la entrada y espero que llegan con el primer proyecto. Pero lo que me dejó la experiencia de empleo han sido cosas, digamos, con un crecimiento más personal. Al principio siempre comencé teniendo muchos miedos porque fui dentro de la universidad con muchas sinceridades. Pero yo creo que la labor que desempeñó las dos hizo que el aprendizaje pues fue útil y, no sé, me puse más retos profesional y también personal. Sí, pues a mí la enseñanza que me dejó pues fueron muchas porque uno en la universidad cuando entrenó no piensa que pues las cosas van a ser tan fáciles y nada de eso, uno se siente solo y pues ella fue una gran ayuda y apoyo para mí porque pues yo siempre era ¡Ay, Ana, corra, ayúdame con esto! O no, léeme esto a ver si lo hice bien o ayúdame a mejorar mi oralidad porque yo soy muy mala para eso. Entonces, pues sí, se vio ahí mucho el cambio. El realizar, el llevar a cabo la asesoría y las asesorías me dejó mucho aprendizaje y me permitió conocer a una nueva persona que al igual que yo, tuvo tiempo y tuvo miedos en un principio pero que también tuvo muchas ganas. Mi experiencia tuvo mucho aprendizaje, conocí cosas que no sabía y que puedo aplicar en mi estudio, en mis otros semestres y de nada. Como tal en el programa, pues uno saca muchas buenas experiencias y cosas muy útiles. Por ejemplo, en la parte cuando uno apoya, desde la parte de lectura, escritura y oralidad, al final uno se da cuenta de que las cosas que les dan los acompañantes termina por ser de gran utilidad para nosotros también. Llega a ser como un profesor autorefensivo y pues ayuda a mejorar mucho la vida profesionalmente como alguien profesional. Y ya nosotros creo que hoy es un poco más personal. Y es que para la gente que de pronto piense en la parte de la educación, ser maestro o algo, es un buen primer paso para darse cuenta con la profesión en todas estas mecánicas de entrar en diálogo como una pena que te quiera enseñar algo. Bueno, a mí personalmente me encantó el proyecto de TNEO porque me enseñó muchísimas cosas. O sea, primero que todo tengo, me tocó un par muy bueno que me enseñó a expresarme no solo a nivel académico, sino también a nivel personal, o sea, es algo que manejo diariamente ya. Y otra cosa muy importante es que no solo es en lo académico como tal, como que tienes que hacer eso, eso y eso, no. Eso también lo da, pero es más como de que se hizo mi amigo y me enseñó a ver la universidad de diferente forma y me dio como esa confianza de poder expresar mis ideas. Gracias.